¡Suscríbete al canal! Huevo, mueve la cuchara para mover la masa de la tarta. Selecciona un molde de horno. Toca el molde para verter un poco de la masa. ¡Muy bien! ¡Ahora está listo para ir al horno! Toca el colador para tamizar el azúcar. ¡Eso es! Toca la jarra para verter un poco de agua. Selecciona un color para el azúcar glas. Blanco. Mueve la cuchara para mezclar el glaseado. ¡Mmm! ¡Parece delicioso! Toca una tarta para glasearla. Ahora vamos a decorarla. ¡Qué tartas tan estupendas! ¿Puedes ayudar a Peppa en la cocina? Toca los ingredientes para añadirlos al cuenco. Huevo. Harina. azúcar. Mantequilla. Mueve la cuchara para mover la masa de la tarta. Selecciona un molde de horno. Toca el molde para verter un poco de la masa. ¡Muy bien! Ahora está listo para ir al horno. Toca el colador para tamizar el... ¡Eso es! Toca la jarra para verter un poco de agua. Selecciona un color para el azúcar glas. Rosa. Mueve la cuchara para mezclar el glaseado. ¡Mmm! ¡Parece delicioso! Selecciona un relleno para tu tarta. ¡Deliciosa! Toca una tarta para glasearla. Ahora vamos a decorarla. ¡Vamos! ¡Qué tarta tan estupenda! ¿Puedes ayudar a Peppa en la cocina? Toca los ingredientes para añadirlos al cuenco. Huevo. Harina. Azúcar. Mantequilla. Mueve la cuchara para mover la masa de la tarta. Selecciona un molde de horno. Toca el molde para verter un poco de la masa. ¡Muy bien! Ahora está listo para ir al horno. Toca el colador para tamizar el azúcar. ¡Eso es! Toca la jarra para verter un poco de agua. Selecciona un color para el azúcar glas. Azul. Mueve la cuchara para mezclar el glaseado. ¡Mmm! ¡Parece delicioso! Selecciona un relleno para tu tarta. ¡Deliciosa! Toca una tarta para glasearla. ¡Ahora vamos a decorarla! ¡Ahora vamos a decorarla! ¡Ahora vamos a decorarla! ¡Qué tarta tan estupenda! ¡Qué tarta tan estupenda! ¡Ahora vamos a decorarla! ¡Obscríbete al canal! ¡Ahora vamos a decorarla! ¡Ahora vamos a decorarla!